Con una feria ciudadana se realizó la claxura de las jornadas académicas, ahora se escucha mi voz, organizadas por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Coredicom, en conjunto con la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, donde participaron los estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social y Diseño Gráfico, pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación. Estas jornadas se realizaron los días 8, 9, 15 y 16 de diciembre en los predios universitarios. Contó con la presencia del presidente de la CORDICOM, Patricio Barriga, María Isabel Noreña, experta colombiana en la elaboración de implementación de estrategias de comunicación participativa y medios comunitarios, Tamara Merizalde, entre otros. El objetivo principal es el empoderamiento de la ley. ¿Y qué significa empoderar la ley? No solamente se trata de conocer la nueva ley orgánica de comunicación, que es un sistema de protección de derechos, sino que también a través de este conocimiento sobre los derechos que tenemos todas las personas y por supuesto también los comunicadores y comunicadoras, podamos participar, podamos exigir el cumplimiento de esos derechos y también podamos producir. Yo creo que justamente estas ferias tienen que ver mucho con lo último, es decir, ya han conocido, lo han discutido en clase, empiezan ya a participar y por supuesto a tener ya productos específicos, que es la visión que tienen los estudiantes sobre cómo mejorar la calidad de contenidos en los medios de comunicación. Y el mejoramiento de la calidad de contenidos también tiene un efecto virtuoso en la sociedad, que va a recibir también una mejor propuesta. Medios de comunicación como agentes de cambio, medios de comunicación como promotores de los derechos y de la igualdad. Nuestras jornadas se desarrollaron en tres ejes. El primero, un conocimiento de lo que es la ley orgánica de comunicación, sus derechos y la institucionalidad que de allí se genera. El segundo eje fue relacionado a la calidad y el análisis de contenidos. Y un tercer eje, el tema de la democratización de los medios de comunicación para que podamos alcanzar el 33, 33, 34, como señala la ley. Desde esa perspectiva, yo quiero saludar la participación en primer momento de los docentes y también de los estudiantes que, en una forma muy comprometida, participaron en las exposiciones académicas, pero también hicieron su trabajo. Ahora estamos viviendo esta jornada lúdica, por eso es que le llamamos Ahora se escucha mi voz. Como ustedes pueden apreciar, los estudiantes y las estudiantes se han tomado los micrófonos, las pantallas y están analizando los contenidos. Eso es parte del ejercicio de ir construyendo ciudadanía crítica, que es el objetivo del Consejo de Regulación. Se cumplen los objetivos que se había trazado el CORDICOM en conjunto con la universidad, que es socializar un poco más la ley de comunicación. Pero el punto importante es que los estudiantes también analicen cuáles son las situaciones que trae la ley de comunicación, cuáles son las partes en las cuales el estudiante o el comunicador social tiene una función fundamental en este nuevo proyecto de comunicación que se propone en nuestro país. Entonces, definitivamente, los objetivos se cumplen. Los estudiantes han participado de manera activa, han analizado, han sido críticos con qué es lo que ofrecen los medios de comunicación en la actualidad y también se trazan una perspectiva de hacia dónde puede ir la comunicación en nuestro país. Con cámaras de Leonardo Díaz, para UNEMY TV, reportó Jairo Suque. Gracias por ver el video.